Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, vamos a ver los mazos más baratos que podéis montar para comenzar en competitivo y es que se tratan de decks que vamos a completar en tan solo uno o dos días de juego aquí dependiendo de las horas que juguemos cada uno, lógicamente sin perder más tiempo, vamos a echar un vistazo, ¡go! Bueno, como ya estaréis viendo en pantalla, los tengo aquí arriba del 1 al 4, dos de ellos se tratan de mazos agro sin campeones y el 3 y el 4 se tratarían de mazos de mid-range y de control así que para todos los gustos, utilizando los campeones que nos dan en los decks iniciales, ¿vale? esos que nos da el juego de forma totalmente gratuita tras terminar el prólogo pero bueno, voy a ir explicando especificaciones y cómo funciona cada uno de ellos comenzamos con el 1 agro inicial, tenemos un mazo de Noxus y Piltobridzaun, ¿vale? muy importante, gente, decir que los 4 mazos que habéis visto en pantalla son de 5.000 fragmentos, solamente cuestan 5.000 fragmentos o esencias farmearlos por lo tanto es que es muy poco, sería lo relativo a algo más de un campeón y medio en este primer caso tenemos un mazo rapidísimo mirad el coste, por favor, todo 3 o menos más de la mitad del mazo de coste 2, con 25 unidades y 15 hechizos y diréis, bueno Yugo, pero es que si el mazo no tiene campeones no me voy a comer una mierda con esto en clasificatorias mentira, gente, en la Open Beta, incluso en las etapas finales seguimos viendo este tipo de mazos muy agresivos obviamente con campeones tiene ese golpeo inicial pero es que para nada son necesarios el objetivo de estos mazos tan rápidos es terminar la partida en las primeras rondas vamos a echar un vistazo a las cartas y nos vamos a dar cuenta de esto tenemos con coste 1, filo de cuchilla inflige 1 de daño cualquier unidad de estructura puede servir para quitar cosas molestas del medio de la mesa para hacer 1 de daño al nexo o para hacer 1 de daño a nuestras unidades y utilizar así bonificadores de daño directo al nexo tenemos retaguardia de la legión por 1, un 3-2, gente no puede bloquear pero hace mucho daño de primer turno saboteadora de la legión igualmente por 1, pega 2-1 y encima al atacar inflige 1 de daño así que al igual que el retaguardia ya estaríamos haciendo 3 de daño en el primer turno luego llevamos más coste 1 para rellenar mascota dorada, también es un 2-1 contemible, sangre por sangre una carta bastante útil en este mazo porque normalmente de lo que pecan los mazos de agro es que como juegan todo de coste muy bajo y tan rápido acabamos quedándonos sin mano por lo tanto gracias a esta carta vamos a retrasar que ocurra esto inflige 1 de daño a un adepto si sobrevive creamos una copia del mismo en la mano podemos hacerlo en cualquier momento cuando estemos en combate o cuando nos vayan a tirar algún hechizo para matarnos a un adepto pues en reacción le hacemos ese puntito de daño y nos lo copiamos en mano por ejemplo unos novatos de los boom es un 1-4 que cuando ataca inflige 2 de daño pues le meteríamos un puntito de daño antes de que nos lo maten y así nos quedamos una copia en la mano para poder volver a bajarlo y seguir teniendo esa unidad que va a pegar 2 de daño al nexo siempre que ataque nos lo bloqueen o no llevamos vínculo fraternal por 2 más 2 más 0 a 2 aliados gente ráfaga lo podemos jugar en cualquier momento y es un más 2 más 0 de forma permanente por lo que lo podemos jugar en el turno antes de pegar si queremos aprovechar el maná discípula carmesí por 2 1-2-3 cuando sobrevive al daño inflige 2 de daño al nexo enemigo por lo tanto ya estamos viendo que este mazo no es capaz solo de hacer daño al nexo enemigo pegando y muy rápido sino también gracias a nuestras cartas o bien con aquellas que atacan y directamente hacen daño al nexo o bien con otras mecánicas como la de la discípula que también hace daño al nexo enemigo ¿no? os habréis dado cuenta que esto lo podemos combiar con el sangre por sangre porque le metemos un puntito ya nos sirve para hacer 2 de daño al nexo enemigo y encima nos creamos una copia en la mano para volver a bajarla si nos interesa araña sepulcral por 2 1-2-2 que cuando le invocamos metemos una cría de araña en mesa gente por coste 2 metemos 2 unidades ¿vale? la 2-2 y la 1-1 por lo tanto lo podemos combiar con el vínculo fraternal para pegar muy duro si el rival no tiene bloqueadores zapadora imperial una de las mejores cartas para este tipo de mazos de las que han añadido en la expansión por 2 1-2-3 que ya no está nada mal pero encima cuando jugamos inflige 1 de daño a una unidad aliada para infligir 2 al nexo esto se convea prácticamente siempre con la discípula carmesí ya que le metemos ese puntito de daño hace 2 la zapadora y hace 2 la propia discípula así que simplemente al jugarla 4 puntos de daño al nexo disparo místico 2 de daño a cualquier unidad o estructura sobran explicaciones transfusión carta muy buena gente para tradear cuando estemos pegando y nos bloqueen de cierta manera que no es satisfactoria para nosotros y vayamos a perder unidades no podemos hacer un puntito de daño a un aliado y conceder a otro más 2 más 2 para llevarnos algo gordo de por medio o para que nuestro adepto sobreviva en ráfaga lo podemos jugar sin dar pie a reacciones y ya habréis visto que también como inflige uno de daño lo podemos utilizar con la discípula para hacer 2 más al nexo de paso que estamos dando más 2 más 2 a alguien o también lo podemos utilizar para hacer daño al conservador carmesí que por 3 es un 3-3 que cuando sobrevive al daño se crea una unidad carmesí aleatoria en la mano por lo tanto gente esto aparte del sangre por sangre también nos va a ayudar a que este tipo de mazos de agro que como ya digo es como que nos quema las cartas en mano no nos quedamos sin mano tan rápidamente luego llevamos a tope si jugamos esto gente no va a ser descartando nada que podamos utilizar de mesa o para hacer daño al inicio de la partida obviamente va a ser como finisher vale supongamos que ya tenemos la partida bastante dominada al rival le queda 1, 2 o 3 vidas y podemos prescindir de alguna carta de la mano para hacer 3 puntitos daño al nexo y llevarnos así la partida sería el momento de jugar el a tope que llevamos 2 copias porque es bastante situacional también llevamos fervor noxiano también es situacional pero muy buena si tuviésemos sitio llevaríamos 3 por coste 3 infligimos 3 de daño a una unidad aliada para infligir 3 a cualquier unidad o estructura diréis pero yugo vaya mierda es esto 3 de daño te vas a matar cualquier cosa y encima no se activan los efectos beneficiosos de las unidades vale podemos utilizar esto cuando alguna de nuestras unidades sea víctima de alguna carta como por ejemplo una garra vale que nos va a drenar 3 de vida imaginaos que la discípula carmesí le está molestando bastante a nuestro rival le tiran ese drenar de 3 que ya sabemos que aparte de matarla va a hacer que el enemigo se cure 3 metemos en ese momento en reacción un fervor noxiano solamente por coste 3 nos matamos nosotros la unidad y aparte de hacerle 3 de daño al nexo evitamos que se cure esos 3 así que carta muy buena para jugar en reacción y que además podemos convear con el vendedor de los barriles ya que tenemos aquí por 3 un 3-2 que cuando lo invocamos metemos estos 2 barriles vale que son 0-1 nos pueden servir para bloquear en el turno en el que nos toca defender pero que podemos convear perfectamente con el fervor noxiano ya que esos barriles con el deble cuando desaparecen hacen un punto de daño a cada nexo por lo tanto podemos forzar el matarlos nosotros antes de tiempo para aparte hacer 3 más de daño al nexo enemigo muy buen mazo gente os animo a que lo probéis en clasificatoria sobre todo aquellos que estéis empezando y no tengáis comodines para pillar campeones porque seguro que os va a dar muy buen resultado vamos con el siguiente mazo de agro aquí me voy a poder ahorrar gran parte de la explicación vale porque tenemos que la estructura principal es la misma que el mazo anterior pero en este caso no tenemos tanto daño directo al nexo si que todavía mantenemos algo porque llevamos por ejemplo la discípula carmesí la zapadora y cartas para poder mantener esa presión sobre el nexo pero se trata con este mazo de agro de sobrepasar a nuestro rival en mesa y ganar con nuestras unidades y con abrumar para eso llevamos más o menos las mismas unidades si os habéis dado cuenta para eso llevamos prácticamente las mismas unidades si os habéis dado cuenta retaguardia saboteadora la discípula araña zapadora hemos añadido el granadero que es un 3-1 vale es bastante frágil contra los mazos que se están viendo ahora que llevan lamentos que llevan que llueva que llevan en general mucho daño de mesa pero es que nos da igual porque con su último aliento ya estaríamos haciendo la función ya que por coste 2 si nos lo matan hacemos 2 de daño al nexo y si no nos lo matan gente mejor porque vamos a poder convear de varias formas con él luego llevamos el combate único que sería una de las posibilidades que tenemos para convear el granadero ya que podemos utilizarlo para bloquear una unidad o para atacar y si nos lo bloquean aún así meter combate único llevarnos de por medio alguna unidad que no hayan utilizado para combate porque no querían perderla y como lo perdemos como último aliento seguiremos haciendo esos 2 de daño al nexo lo mismo con la transfusión podemos matar el granadero para inflar otra unidad nuestra salvarla y seguirían comiéndose los 2 de daño al nexo candidato trifariando gente muy buena en un mazo en el que hay tantísima presencia de noxus tenemos 35 contra 5 de demacia ya que se trata de por 2 un 3-2 pero que si tenemos otro aliado de noxus consigue más 2 más 0 si os dais cuenta no tenemos ninguna otra unidad que no sea de noxus las 5 cartas son de demacia por lo tanto gente siempre que metamos esto en mesa si ya tenemos otra unidad vamos a bajar por coste 2 un 5-2 tenemos también el conservador por el mismo motivo queremos que no se nos agote la mano por 3 es un 3-3 y siempre que sobreviva al daño pues vamos a crear una unidad carmesía aleatoria en la mano que nos va a venir muy bien en este caso llevamos fortaleza que da más 3 más 0 y abrumar a un aliado esta ronda muy importante gente esta carta junto al fervor norciano ya que son una de nuestras condiciones de victoria imaginad que hemos conseguido hacer bastante daño en las rondas iniciales hasta la ronda 3 le hemos dejado a 8 de vida por ejemplo y en este turno estamos pegando pues yo que se con el candidato trifariano que es un 5-2 y estamos pegando por ejemplo con el granadero que es un 3-1 podríamos meter un abrumar al candidato trifariano para que pegue de 8 y quitarnos del medio su defensor para que todo ese daño ya que tiene abrumar entre directo al nexo por ejemplo con un combate único al granadero quitando de medio ese defensor o con un fervor noxiano le hacemos 3 de daño al granadero y le hacemos 3 de daño a la unidad que nos está defendiendo y aún así se seguirían zampando los 2 puntitos de último aliento del granadero por lo tanto estaríamos pegando de 10 asegurado luego llevamos persecución implacable que nos sirve para preparar el ataque y volver a pegar si en alguna ronda hemos conseguido eliminar la mayoría de la mesa del rival y nos ha sobrevivido alguna unidad podemos tirar esto y volver a pegar y terminar la partida en un solo turno y por último como unidad más gorda llevamos favorito del público que es por 4-1-2-1 que cuando se invoca consigue más 1-1 por cada aliado que tengamos y muy importante porque también es otro de los finishers del mazo ya que también tiene abrumar entre que tenemos bastantes unidades de coste bajo y junto a la araña que jugamos dos arañas de golpe la mayoría de las ocasiones vamos a jugar esto con un ataque de 4 o 5 y muy importante con ese abrumar que podremos convear con la persecución para terminar la partida estamos hablando también gente de un mazo de unos 5.000 fragmentos de ausencias creo que 5.000 clavados así que muy barato de hacer y también muy efectivo si os dais cuenta el primero más enfocado a daño directo y este más enfocado a dominar la mesa vamos con el primero de midrange en este caso utilizaríamos campeones de los que nos han sido dados o regalados tras terminar el prólogo y el resto de cartas sería lo que es la estructura base de un mazo fuerte de demacia los típicos combos del pollete que es un 2-1 que gana contendiente cuando jugamos otra unidad pues con los chefs de guerra esto nos permite pegar en un turno 2 de 5 también llevamos guarda de acero por 2-1-3-2 que damos barrera llevamos valor salvaje y golpe radiante esto da más 1-1 en ráfaga a un aliado y esto da aguante a todos los salidos de una ronda porque son muy importantes estas cartas gente porque estamos viendo muchísimo daño 1 a la mesa o bien con el que llueva o bien con los lamentos o bien con mis fortune así que estas dos cartas nos permiten mantener las unidades en mesa sin que nos la maten y pillar por sorpresa al adversario luego llevaríamos pupilo lauren por 3-1-2-4 con aspirante muy bueno para tradear oso tejón obviamente una carta con muchísimo value agentes muy gorda por 3-1-4-4 sargento de la vanguardia por 3-1-3-3 creamos un por demacia en la mano que es un hechizo lento que da más 3-3 a todos los aliados esta ronda coste 6 cuando jugamos esto nos interesa que el rival no tenga mucho maná porque si no nos va a jugar en consecuencia y nos va a fastidiar así que mejor utilizarlo en un momento en el que no se la vea venir demasiado ya que potenciamos muchísimo las unidades y por ahí podemos buscar finiquitar la partida llevamos dos copias de Zed nos viene muy bien porque con la sombra que vamos generando es una carta que por coste muy bajo va a meter muchísima presión en mesa además se puede beneficiar del más uno más uno que le podemos dar con los chefs de guerra e incluso utilizar el combate único para quitarnos unidades del adversario del medio sacrificando su propia sombra guardabosques tenemos por 4-1-4-1 sería nuestra única copia con vigía o analizar pero ya simplemente con esto gente también nos va a ayudar a meter muchísima presión ya que sabéis que si atacamos con unidades que tengan esta palabra clave solo con unidades que tengan esta palabra clave volveríamos a preparar el ataque volveríamos a golpear además tenemos su último aliento que metemos nuestro amigo el oso tejón leal en cuanto muere así que aseguraríamos una unidad gorda en mesa réplica más 3 más 0 y barrera ¿vale? carta que como siempre en todos los mazos en la que la llevamos podemos jugar de dos maneras o bien para salvar una unidad muy importante que no queramos que palme que nos la hayan bloqueado que esté siendo objetivo de algún hechizo o bien para meter 3 más de daño o en el caso de Zed podríamos meter 3 más con Zed y 3 más con su copia si la tiramos justo en el momento en que estamos atacando antes de que se cree esa copia ya que es un hechizo de ráfaga abanderado de vanguardia más 1 más 1 a todos los demás aliados con alianza ¿vale? vamos a activar esta carta prácticamente el 99% de las veces puesto que todo el mazo es de demacia salvo esas dos copias que llevamos de Zed así que muy importante engordar nuestras unidades para que no puedan morir tan fácilmente con todo ese daño de mesa que se está viendo esos barriles esos que llueva llevamos la copia de Garen aprovechándola es una carta muy buena por 5 en 5-5 si ha golpeado dos veces ¿vale? si lo robamos y conseguimos jugarlo pues tenemos ese preparar el ataque ¿no? al comienzo de ronda por lo tanto vamos a meter muchísima más presión al rival llevamos dos lanceros raudos por 5 en 5-4 unidad muy buena con aspirante vamos a poder tradear y quitarnos del medio lo que más nos moleste en este turno 5 del adversario y encima es que si perdemos el lancero tenemos último aliento por lo que nos metemos otra unidad celite en la mano y por último llevaríamos ciria la audaz aunque cuando ya la juguemos lo ideal es que nuestro enemigo esté bastante tocado en cuanto a vida se refiere junto a Garen sería uno de los finishers que tenemos ya que cuando atacamos con cede más 1-1 y temible al resto de aliados y hemos conseguido juntar una buena mesa vamos a terminar la partida en este turno si nuestro enemigo está bastante tocado comentar que este mazo también contando todas las cartas que tenemos inicialmente ronda un valor similar a los anteriores que hemos visto creo que un poquito más gente unos 600 fragmentos más que estos de 5000 pero también estaríamos hablando del rango de 5000 y pico fragmentos y por último gente tenemos el mazo de control inicial con las regiones de Freljord e Islas estaríamos hablando de un mazo de unos 7000 y pico fragmentos si lo queremos crear el primer día que estamos jugando pero si ya hemos logueado 4 veces tendremos desbloqueado este paquete gente este paquete inicial de loguear el día 4 que tiene 2 atrocidad y un ledros por lo tanto también se convertiría en un mazo de 5000 y pico fragmentos o esencias imagino que la mayoría de vosotros llevaréis jugando desde que se ha lanzado el juego por lo tanto ya habréis logueado 4 veces y podemos montar también este mazo por 5000 y pico fragmentos solamente a diferencia de los otros se trata de un mazo más lento vamos a buscar aguantar la partida en las primeras rondas que se vaya desesperando el rival y ganar al final con ese combo que tenemos de atrocidad ledros o atrocidad trindamer vale aprovechando también los campeones que nos han dado con los mazos iniciales tenemos 3 copias de aristocrata es por 1 un 1-1 con último aliento metemos una araña por lo tanto por coste 1 gente vamos a sacar 2 unidades que nos sirve para bloquear 2 veces o para matarla nosotros mismos y utilizar esos efectos que tenemos beneficiosos del vestigio por ejemplo para robar 2 cartas presa del carcelero también por coste 1 es un 1-1 que tiene último aliento y creamos otro adepto con último aliento en la mano de coste 3 o menos de cualquier región lo mismo lo que queremos es aguantar las primeras rondas es un buen turno 1 si no hemos robado el aristocrata ya que tenemos un bloqueador y nos aseguramos que nos va a dar otra unidad como segundo turno llevamos centinela a varosano por 2-1-2-1 que cuando palma robamos una carta gente así que hace su función en mesa nos permite sobrevivir un turno más por lo menos bloquear a un atacante más y nos devuelve una carta así que muy bueno el ise tenemos por coste 2 1-2-3 ya la conocemos todo el mundo gente cuando pegamos sacamos la araña si conseguimos meter 4 arañas en mesa va a ser relativamente complicado pero se puede hacer ¿vale? porque tenemos el ise tenemos la araña que vamos sacando tenemos los festines infames que también creamos crías de araña y tenemos las arañas que dejan los aristócratas por lo tanto por si consiguiésemos meter arañas en mesa pues tenemos ese contendiente y si no en cualquier caso el ise cuando pega como saca esa araña 1-1 tenemos bloqueador inicial para seguir aguantando para seguir aguantando o también para matarlo con los vestigios ¿no? siempre recomiendo jugar esta carta gente en reacción a algo que nos hayan tirado y cuando el enemigo no tenga maná porque si no nos van a evitar que robemos esas cartas matando la unidad a la que estamos jugando esto luego llevamos los festines que ya he comentado está bien drenamos uno de vida de una unidad y nos invocamos una cría llevamos la copia de brown para aprovecharla además podríamos decir que tiene buen sitio en el mazo ya que pese a que solo llevamos una copia ¿vale? si conseguimos jugarlo en el meta actual como hay tanto daño en mesa es probable que consigamos mejorarlo y en cualquier caso se trata de un muro con regeneración para parar a esos mazos de agro que nos va a venir muy bien avalancha gente carta muy importante en este mazo si queréis hacerlo tenéis que pillar tres copias de avalancha ya que esto es lo que nos va a defender en la mayoría de ocasiones contra esos mazos de tipo agro por cuatro hechizo lento dos de daño a todas las unidades todos esos mazos que hemos visto ¿no? de tipo agro que nos sacan unidades 5-2 2-1 3-1 pues con esto limpiaríamos toda la mesa muy importante siempre jugarla en el momento adecuado luego llevamos berg balbuceante por 4-1-3-3 que cuando le invocamos robamos una unidad con 5 o más de poder ¿vale? ¿por qué llevamos esto? porque es un mazo que vamos a jugar al inicio es un mazo con el que queremos hacer competitivo y queremos sacarnos nuestras unidades tochas ¿vale? de las cuales tenemos pocas copias de una forma segura en las partidas con el berg es como si llevásemos tres copias adicionales de estas unidades que vamos a robar cuando lo juguemos pues gente no tenemos más así que una de dos o nos vamos a subir a Zlindamera a la mano o nos vamos a subir la copia del comandante Ledros que solo llevamos una porque recordemos que se trata de un mazo súper barato obviamente si tenéis más copias podéis meter más copias de lo que sea pero llevamos esa copia que nos daban de forma gratuita para aprovecharla nos meteríamos una unidad muy gorda en la mano que luego podríamos combiar con el atrocidad que ya sabemos que matamos un aliado para infligir una cantidad al nexo equivalente a su poder por lo tanto si pegamos con un Zlindamen en el turno siguiente lo podemos petar y hacer todo ese daño al nexo y sabríamos que vuelve igualmente como 9-9 o lo mismo con el comandante Ledros lo jugamos quitamos la mitad de la vida al nexo enemigo y luego lo podemos matar en el turno siguiente con una atrocidad volviendo a hacer 9 de daño al nexo enemigo gente ese sería nuestro combo vale finisher para terminar la partida pero para conseguir eso tenemos que aguantar con vida hasta ese late donde podamos jugar estas cartas de coste 8-9 para sobrevivir al final aparte de como ya hemos visto unidades para bloquear en mesa llevamos muchos recursos para curarnos catalizador de ones nos va a curar 3 es ráfaga y además añadimos una gema de maná por lo tanto nos va a servir para llegar más rápido a ese late garras del inmortal 3 de daño a una unidad y nos curamos 3 sobre todo para matar unidades molestas y campeones lamento marchito pues al igual que las avalanchas o junto a las avalanchas gente para limpiar la mesa o terminar de limpiar lo que hemos hecho en el turno anterior y encima nos curamos 3 hacemos un puntito de daño todas las unidades que tengan y nos curamos 3 venganza para quitarnos del medio las unidades más tochas las unidades más complicadas los campeones más molestos por ejemplo un nautilus que se está jugando bastante es una carta común es fácil de comprar con fragmentos o esencias llevamos 2 copias y por último una ruina que es una carta épica pero nos puede venir muy bien contra los mazos de demacia si no hemos gastado maná en el turno anterior y acumulamos esos 3 puntitos de maná lo podemos jugar en un turno 6 turno 6 normalmente estamos a mitad de la partida lo que sería el midrange que es cuando empieza a volverse muy poderoso esos mazos de demacia y limpiarle toda la mesa así que nada gente estos son los mazos vale os dejaré como siempre los códigos tanto en la descripción como en un comentario fijado obviamente no me voy a poner a jugar un par de partidas con cada uno porque en lugar de durar el vídeo 20 minutos pues podría durar el vídeo 80 minutos así que nada espero que al menos os ayude he leído muchísimos comentarios estos días de gente que me estaba pidiendo cosas para montarse pues eso cuando estáis empezando a jugar y creo que las 4 opciones que os he dejado aquí son muy buenas dependiendo de cual sea vuestro estilo de juego podéis optar por una por otra y también de las regiones que más os gustaría jugar con esto no solo podréis empezar a farmear cartas sino que ya podréis meter un pie en clasificatorias y empezar a rankear por cierto aunque sea el final del vídeo no me quiero olvidar de esto vale para farmear estos mazos en el primer día porque se pueden farmear en un día si jugáis bastantes partidas la forma más sencilla y lo que recomiendo gente es que farmeéis las cápsulas iniciales vale de las regiones vamos a poner por ejemplo que subamos hasta nivel 4 en la región porque nos pillamos un cofre un comodín raro una cápsula y una cápsula salvaje que trae comodines y automáticamente cuando hemos llegado hasta nivel 4 nos cambiamos de región y nos vamos a otra región y hacemos exactamente lo mismo gente subimos los primeros niveles que son los que más rápido se suben porque piden poquita experiencia nos sacamos comodín cápsula, cofre y cápsula salvaje nuevamente con más comodines esta es la mejor opción de conseguir comodines muy rápido para montar estos mazos que necesitamos meter copias de cartas comunes raras y alguna comentado esto espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con leyes of frontera y cualquier cosa que me quieras decir como siempre gente aquí abajo en la cajita de comentarios además estáis más que invitados a seguirme en mi twitch yugo con 3 y barra baja tv así como en mi twitter arroba yugo games con 3 y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós